Sean todos bienvenidos a La Voz del Cobre, el podcast del sindicato Chucky Camata. Estamos en el tercer capítulo ya de nuestro podcast, La Voz del Cobre, en defensa de nuestra empresa, en defensa del cobre chileno. Y en este capítulo estamos nuevamente acompañados ya por tercera jornada con nuestro colega Hernán Guerrero Maloenda. Bienvenido, presidente, a La Voz del Cobre, el podcast del sindicato Chucky Camata. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos aquí una vez más para saludar a la gente que nos ha seguido, que nos ha comentado. Y agradecer, por supuesto, el amplio respaldo y apoyo y comentario que nos han dado a los dos programas anteriores. Así que estamos muy, muy contentos por eso, motivados y entusiasmados a seguir aportando. Muchas gracias, presidente. Y en el tercer capítulo está nuevamente de panelista nuestro colega Rolando Millagodoy. Bienvenido, Rolando, a La Voz del Cobre, el podcast del sindicato Chucky Camata. Muchas gracias, Miguel, al equipo que nos acompaña. Creemos que esto ha dado una buena mirada de la responsabilidad que tenemos que tener a las personas y mostrarles al país lo que está pasando en nuestra empresa más importante que tenemos, que es Codelcom. Justamente eso es lo que hemos estado haciendo en estos dos capítulos, tal cual lo decían los colegas. Tenemos muy buenas expectativas de lo que está haciendo nuestro podcast. En este capítulo, como lo hemos venido haciendo en los capítulos anteriores, traemos un temazo que tiene que ver con la descarada privatización de Codelco. Pero también hemos optado por definir dos líneas de privatización para el análisis, que tiene que ver la primera de ellas, que es la macro privatización del cobre en Chile, que lo analizamos en los dos capítulos anteriores, en la cual dijimos ya que lamentablemente el cobre en Chile se encuentra desnacionalizado, actualmente un 70% en manos de las transnacionales y un 30% en manos de Codelco, lo cual nos hace perder la posición actualmente en el mundo respecto a producir cobre, porque lo que somos reyes hoy día es productores de concentrados de cobre. Y eso lo desarrollamos en los capítulos anteriores, pero en esta pasada es de suma relevancia relevar que la condición que se encuentra el cobre desnacionalizado y privatizado afecta gravemente al país y a todos los chilenos. ¿Es así o no, presidente? Así es, justamente yo creo que como estamos aquí en la voz del cobre, es un podcast del sindicato Chukicamata, yo creo que para los que no son tan conocedores del tema, cierto Codelco es la empresa del estado más grande que existe en Chile, productora de cobre, que hoy día no es tanto de cobre, sino que es de concentrado, que es una parte anterior a que sea cobre. Y uno de los grandes problemas que tiene la empresa o tenemos hoy día como empresa es que no se están cumpliendo los planes de producción, no se están cumpliendo los compromisos que ha hecho la compañía con el estado, deben llegar los recursos y los gananciales que el país necesita teniendo absolutamente todo. Y una de las razones, dentro de otras, pero una de las razones, tal vez una de las más importantes, es que no ha existido prolijidad en quienes están administrando la compañía en cuanto a la asignación de los recursos a las empresas privadas. Históricamente, Codelco ha demostrado que hemos sido capaces de cumplir los niveles de producción, que hemos sido capaces de tener niveles de accidentabilidad bastante bajos. Sin embargo, en este último tiempo, vemos cómo la empresa la han estado descuartizando, la han estado despresando y entregándosela a empresas contratistas para que se hagan cargo de las labores estratégicas, tanto en la mantención como en la operación. Aquí, Clarito, nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de los trabajadores que le prestan servicios a esas empresas contratistas. Nuestro reclamo, nuestro grito hoy día es en contra de quienes administran Codelco y que se la están entregando a empresas que dicen ser especializadas y que no lo son. Esa es una de las grandes razones. Más del 60% de la producción no alcanzada obedece a que están haciendo el trabajo en la operación y en la mantención de empresas contratistas que no son especialistas en el tema. La única razón que existe hoy día para poder elevar los niveles de producción, bajar los niveles de accidentabilidad, rebajar los costos y acercarse al segundo cuartil, que es el objetivo que tiene la compañía, es que el trabajo lo hagamos con personal propio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es tremendo, brutal el tema, así como lo vemos a nivel macro de nuestro cobre, como lo vemos a nivel interno. Bueno, el colega Rolando compartió el otro día un análisis respecto a los costos que genera la contratación de estas empresas contratistas y sería bueno compartir esta información que es lamentable, es dura y es cruda. Sí, bueno, primero compartir con el colega Hernández lo que está y se playó, lo que dijo. Ya que en la parte macro yo quisiera compartir también un tema con usted. En el primer capítulo cuando yo participé, yo dije que esto fue urdido y programado, fue planificado, pero fue planificado antes del 2010, porque yo todavía, e insisto, porque Codelco tiene un gobierno corporativo, un gobierno que le ha hecho muy mal al sistema de cómo se ha administrado la empresa, pero también el hecho de que hayamos ingresado al Consejo Minero. Si ese es el problema, haber ingresado al Consejo Minero, nosotros lo tienen en esta decanencia, porque las transnacionales son las que están mandando a Codelco hacer lo que está haciendo. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos sobre los límites de los costos en la empresa Tercero, este es un gráfico solamente de la fundición de concentrados, donde se habla de lo que está el sobrecosto en la fundición. Imagínense en toda la división Churicamata. Ese gráfico ejemplifica la columna roja, ejemplifica claramente que el aumento de costos de la fundición de concentrados, que es uno de los ataques certeros que hemos recibido en todas las partes, donde hemos expuesto nuestro proyecto de aumento de capacidad de fundición, con los costos de Tercero. Si somos capaces de gestionar el alto costo que tienen estas empresas de Tercero, seríamos tremendamente competitivos, aumentaríamos la continuidad operativa, y terminaríamos de frente con estos negocios que existen con estas empresas. Y tenemos recientemente el caso del fraude evidenciado en la reparación del horno flash por 12.800 millones. Tenemos una serie de empresas de servicios de Tercero que la oficina de contratación, y es lamentable decirlo, opera en el mercado central de Calama, donde llegan las camionetas, se bajan ahí y preguntan quién quiere trabajar por días, etc. Y eso no es lo que requiere la principal empresa del Estado. Muy bien lo decía recién el presidente, respecto a que tenemos que hacer algo de manera urgente, porque Codelco, el otro día el presidente de la República estuvo en Chukicamata diciendo que Codelco no se privatizaba, a lo mejor de nombre no se privatiza, pero en el funcionamiento y este socavamiento que están haciendo las empresas de Terceros, es una privatización interna, interna. Lo que no está privatizado es Codelco como nombre, pero como administración está absolutamente privatizada la producción de cobre en Codelco, ¿o no? Yo la verdad es que en este último tiempo me he transformado en un crítico del gobierno y del presidente Boris. Es como el chiste este que se dice, oye, a mi abuelita le dieron tres infartos y se murió el primero, entonces es una cosa como casi imposible, ¿no? Entonces, es como decirle al presidente Boris, oye, presidente, es imposible privatizar, que él diga no, no se va a privatizar, cortala, porque si no se puede privatizar dos veces, porque ya está privatizado Codelco, entonces ya no se puede volver a privatizar. Entonces, yo creo que la invitación para Boris es, oye, infórmate, lee un poco más y ve cuánto de Codelco queda estatal hoy día. Entonces, pero esa es otra cosa, yo creo que hoy día quisiera yo relevar, colegas y para quienes nos están escuchando y nos siguen y nos acompañan, es que, ¿en qué cabeza cabe de seguir con este afán descarado privatizando la empresa, privatizando las labores estratégicas? Oye, sí, aquí todo el mundo entiende que ese no es el camino, lo entiende Pacheco, lo entiende el nuevo, digo nuevo, porque asumió en septiembre del año pasado, presidente de Codelco, el señor Alvarado, porque ambos han declarado y han reconocido que el camino de la privatización no es el adecuado, que las empresas que prestan servicios no cumplen con el perfil para lograr la continuidad operativa o productiva, que es lo que en definitiva nos lleva a tener los bajos niveles de producción hoy día, pero no se toman las resoluciones, no se toman las decisiones de volver a internalizar. Esa misma gente que está hoy día haciendo el trabajo de empresas de servicios terceros, traigámosla y que lo hagan por Codelco. Mira, Rolando ha hablado recién del tema de los costos. Hay áreas en las cuales, nombremos un área, la concentradora, 700, nos reunimos, estuvimos con un grupo importante de trabajadores, 750 trabajadores solo en la mantención. 755. ¿Ya? 755. 755, ¿ya? De trabajadores contratistas. Nueve empresas. Correcto. Hoy, de nueve empresas. Nosotros decimos, oye, un cortalago, nosotros con 300 viejos, 250, te hacemos la pega, el descuegue, la raja. Y con gente mucho más comprometida, que tenga la camiseta puesta, que evitamos esta alta rotación en las empresas contratistas y eso está demostrado. Y mejoran las condiciones laborales. Mejoramos las condiciones laborales para ese grupo de trabajadores y todo. Y disminuyen los costos, porque si lo estuvieran haciendo bien, oye, ya estaríamos calladitos. Sino que mucha gente, altos costos, riesgos, alta accidentabilidad, y además, más caro. Y con una eficiencia bajísima. La refinería, oye, más de 500 trabajadores contratistas repartidos en todas las funciones que ahí tienen. Lo mismo, oye, con 200, entre todas las áreas de mantención, hacemos nosotros el descuélame. Vámonos a la fundición. Vamos, entonces, no se entiende. Aquí eso muestra de que en definitiva hay quienes están debajo del presidente del directorio, debajo del presidente Rubén Alvarado, que lo único que buscan es hacerle daño a la compañía a través de la privatización esta ya descarada. Es inexplicable que la cabeza del directorio reconozca públicamente, porque lo hizo públicamente, como dice muy bien el presidente, y para abajo nadie entienda lo que se dice, es como ese... A no ser que tengan doble discurso, porque no digan una cosa para la pública, para la chica, digan, oye, sigue cabalgando, que lo vaya haciendo bien. ¿No sería raro? Claro. Y respecto a eso, la cantidad de plata que se paga por esto no alcanza, pero de manera suficiente para contratar trabajadores propios. Sí, sabemos que un trabajador propio va por los 60 mil dólares, el tema por ahí, con los beneficios y todo lo que tenemos. El contratista es más caro. Por eso, justamente, y eso yo quería llegar, lo estamos quedando corto con muchas cosas, porque las empresas que se repiten en la concentradora, que se repiten en la refinería y que se están repitiendo en la fundición de concentrados y que fueron las que desmantelaron, por ejemplo, las Grúas Hamburger como la Crocran, la Pacol, que está en la concentradora y está en la fundición de concentrados, tienen trabajos que son... Empresas que fueron creadas justamente aparecen ahí si no tienen historial... Parece escenario. Esta empresa, además, yo quisiera complementar lo tuyo, son contratados con una cantidad de trabajadores que tienen que tener todos los días. No sabemos si controla o no controla el Agodelco porque estos trabajadores o esta empresa llegan, los trabajadores no tienen la culpa, esta empresa contrata por 200 viejos y llegan 15, 20 en el turno, pero se le paga por contrato completo. Entonces, nosotros estamos viendo el descaro grande que hay, esta parinada. Este es un ejemplo de un avance de pago para la empresa Pacol. Esta empresa está haciendo los convertidores, ¿cierto? Les quitó los convertidores a nuestros trabajadores. ¿Cuánto le pagó? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Este es un avance de pago de... 17.500 millones de pesos. Justamente. Con eso, con eso, vamos los monstruos. con 17.500 millones de pesos alcanza para contratar fácilmente a 200 trabajadores propios con una eficiencia superior, continuidad operativa, entrega de verdadero excedente... Y que va a tener a los profesores ahí, que va a tener a los profesores porque son trabajadores que están haciendo la pega, que no la saben hacer, ¿cierto? Y van a tener a los profesionales que sí le van a enseñar porque van a ser la última cadena a lo mejor de conocimiento que se va a entregar porque nuestros viejos también están con ganas de irse con este evento que tiene Joderco. Esto además, colega, está corroborado y nosotros como sindicato estuvimos, fuimos parte de esta comisión especial investigadora que hace dos días atrás salieron resultados de los cuales hace tiempo no veíamos resultados tan contundentes de esta comisión, fuimos parte, estuvimos dos veces exponiendo en esa comisión como siempre, denunciando porque es el camino, lo dijimos en el primer capítulo, si no somos capaces de hablar estas cosas de manera descarnada, difícilmente vamos a poder solucionar y hay cinco puntos de ese informe de la comisión especial investigadora que es importante y relevante mencionarlos, relevarlos porque van a la crem de la crem de los efectos de la privatización que tiene Codelco, baja sostenida en la producción, recién lo decía muy bien el presidente, el 60% de esto obedece a la estrategia privatizadora de las áreas claves, incumplimiento tanto en los tiempos, los costos, los desarrollos estructurales, aumento de la contratación de empresas contratistas en actividades esenciales propias del giro de Codelco, o sea, esto está total y absolutamente documentado, hoy día es público, es de conocimiento de todo, o sea, hoy día no lo decimos solamente los trabajadores, hoy día lo dicen quienes representan a todos los chilenos en el Parlamento, conflictividad laboral y también casos graves de prácticas antisindicales en contra de los trabajadores, lo hemos venido denunciando, diciendo que eso también repercute gravemente en la productividad y la presencia de accidentabilidad lamentablemente en contra de nuestros trabajadores, entonces presidente debemos sentirnos hoy día no sé si orgullosos, pero sí relevar de que vamos a seguir en esta senda porque en la medida que vamos destapando estas cosas que hemos venido diciendo respaldándolas vamos a ser capaces de salvar a la empresa. Sí, a lo mejor como tú bien lo dices a lo mejor podríamos sentirnos orgullosos, yo creo que no, yo creo que deberíamos sentirnos apenados, deberíamos sentirnos tristes por todo lo que está pasando, por nuestra empresa, por nuestra empresa porque hay gente como ya lo hemos dicho en los programas anteriores hay gente que está metida dentro que nos están haciendo daño y que están en este camino de la privatización. Lo que creo que también tenemos que sentirnos es ya no sentirnos solos porque hace algunos años atrás cuando partimos con este tema éramos solo nosotros, era solo este sindicato que estaba gritando, gritando el tema de la descarada privatización y el daño que le estaba haciendo, falta todavía que más sindicatos tanto de la división nuestra como del resto de las divisiones se sumen a este asunto de hacerlo públicamente la descarada privatización y el daño que le hacen a Cuerco. Pero no estamos solos porque hoy día estamos con la Cámara de Diputados completa porque si nos vamos a la democracia más de 90 diputados aprobaron este informe solo 17 se rechazaron por lo cual significa que en cuanto a la mayoría de la democracia la Cámara de Diputados está en la misma línea que nosotros por lo tanto fuimos escuchados y fuimos invitados en varias oportunidades a exponer nuestro y de hecho en ese informe hay dos textos que están tal cual como nosotros los dijimos lo que significa que ellos para incluirlos validaron que efectivamente lo que estamos diciendo nosotros es cierto. ¿Qué esperamos con esto? Es que la alta dirección de Cuerco el gobierno la ministra de minería la ministra del trabajo que no se olviden de que son representantes también del pueblo y de donde vienen y que den las instrucciones den los lineamientos para retomar el camino de la internalización único camino que nos va a llevar a ser más eficientes más rentables y más productivos y por lo tanto Cuerco va a entregar más ganancias más riqueza para todos los chilenos y no para algunas empresas solamente exactamente y te faltó ahí uno de los principales porque el daño el daño que se le ha causado a las arcas fiscales es enorme es enorme yo creo que Marcela acá como el jefe de la cartera de este país debiera poner más antenitas de vilín como dijo el chabuelín colorado y ponerse bien rígido lo que estamos diciendo y denunciando porque también fuimos a su oficina a denunciar esto y también le fuimos a presentar el proyecto fundido en Chucky Gamata ¿cierto? del nuevo proyecto que nosotros estamos pareciera ser que es como cuando le sacan un billete a la billetera de alguien que no le interesa porque lo que declara tácitamente el informe de la convención especial investigadora son argumentos inapelables indiscutibles indiscutibles o sea no hay posibilidad alguna de que acá se diga se compare con proyectos que compararon alguna vez porque voy a insistir como esto fue planificado ya lo he dicho y ojalá que la gente lo entienda y veamos cómo vamos a recuperar el cover para Chile es que ver cómo salen los buques de acá de Chile porque de acá de Chile los buques salen con un tonelaje X y allá donde los llevan a los puertos chinos donde los llevan a los puertos chinos porque allá sí cuentan porque acá no cuentan cuántos kilogramos van de las tierras raras que le llaman esto iluminado esto iluminado claro porque el buque sale con una tonelada pero el buque lleva 100 toneladas entonces en ese 100 toneladas ¿cuánto llevamos de materia? ahí está en la crema de la periodista yo creo que mira hay un número que tenemos que relevarlo nosotros lo sabemos y probablemente hay gente que también lo sabe lo dice el informe también de la comisión hoy día COELCO tiene el orden de los 75.000 trabajadores entre propios y los colaboradores los propios estamos del orden de los 14.000 15.000 o sea hay 60.000 trabajadores entonces como para que se entienda cuál es la proporción de cómo está esta empresa que es lo que parece que el presidente de Chile no lo tiene claro si le sacamos a esos 60.000 terceros los que están asociados a proyectos porque ahí no hay ni una posibilidad de que lo hagamos nosotros los que están asociados a proyectos y algunos trabajos de reparación o mantención los overhaul que son ya saquémosle 25.000 ya 30.000 30.000 30.000 trabajadores que están dedicados o sea nos quedan 30.000 personas que están asociadas directamente a la parte productiva sea por la mantención o por la operación de los equipos el doble de lo que tenemos con trabajadores propios eso eso es brutal es brutal en esta empresa y en cualquier otra empresa entonces tenemos que seguir trabajando quienes nos escuchan quienes nos acompañan en este programa la voz del cobre el podcast del sindicato Chucky Camata que no nos dejen solo que nos apoyen que nos acompañen estamos hoy día con la cámara diputada estamos nosotros y hay más gente que se siga sumando y como somos los responsables los trabajadores del cobre traemos la propuesta de este programa a esta problemática nosotros dijimos claramente que en nuestro profesionalismo sindical que tenemos vamos a hacer propuestas y esta corresponde claramente a lo que decía recién el presidente a que se tomen las medidas de manera inmediata e internalicemos el máximo de puestos de trabajo estratégico de la corporación o Codelco está muerto queremos dejarlos invitados a ver este próximo video donde ratificamos lo que hemos estado hablando nada más y nada menos que por el presidente del directorio de Codelco máximo pacheco en una sesión de la comisión de minería y seguimos con nuestro segundo bloque el grito yo sé presidenta de que esta discusión con Hernán Guerrero y con los dirigentes sindicales sobre qué internalizar qué penalizar es una discusión que nosotros tenemos abierta en la compañía porque efectivamente efectivamente nosotros tenemos la obligación de revisar esto revisar para los dos lados y esto Hernán lo sabe porque no hemos hablado qué cosas hay que internalizar y qué cosas hay que externalizar y yo quiero asegurarle presidenta de que esa conversación en Codelco es una conversación abierta es una conversación que la tenemos permanentemente entre nosotros nosotros tenemos 140 dirigentes sindicales y ellos conocen muy bien la empresa yo siempre yo siempre lo digo a nuestros ejecutivos ojo ojo con no escuchar a los dirigentes sindicales porque los dirigentes sindicales están muy conectados con los trabajadores seguimos en la voz del cobre el podcast del sindicato Chucky Camata como ya estrenamos en el capítulo anterior tenemos la sección el grito en la cual nuestros oyentes nos mandan mensajes nos escriben nos han escrito también durante la transmisión de este de este capítulo del podcast la voz del cobre el podcast del sindicato Chucky Camata y en ellos nos han pedido para este tercer capítulo griten 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 las incoherencias las declaraciones que tuvimos en Chucky Camata hace un par de semanas por parte del presidente de la república así que vamos a dejar en este espacio para que cierre con el grito nuestro colega Rolando Millán gracias Miguel es importante saber que el proyecto de Codelco era 2.200.000 toneladas de cobre fino al mercado es el gran proyecto y es una ambición ¿qué nos han dicho los trabajadores? el 11 de julio fue para Chucky Camata para conmemorar el día el día nacional que tiene una historia muy grande detrás de esto y el presidente Boris Playa en su discurso dice que la ambición de él es llegar a 1.8 de millones de toneladas de cobre fino al mercado pero para eso ¿cómo lo va a hacer señor presidente? lo invito a usted señor Boris lo invito y lo invitamos como sindicato como chilenos que tome el proyecto que le entregamos a usted que lleva un año durmiendo a lo mejor en su escritorio y ese proyecto a nosotros nos lo da para poder poner más cobre fino al mercado es un proyecto de fundir y refinar concentrado en Chucky Camata es un proyecto hecho por los trabajadores hecho por profesionales y usted ni siquiera se ha pronunciado durante un año descansando su escritorio así que para que se haga carne con lo que usted nos dijo y nos pidió y le dijo a todo el país ves que el proyecto léalo léalo y hágase responsable que bien bueno vamos a terminar despidiendo a nuestros panelistas panelista permanente nuestro colega presidente Hernán Guerrero Maloenda agradecer una vez más a quienes nos han estado siguiendo a quienes nos han estado escribiendo le pedimos disculpas no podemos contestar los mensajes que nos hacen llegar en este en este rato porque estamos aquí concentrados pero les agradecemos enormemente el que nos sigan el que nos apoyen el que nos envíen sus opiniones y vamos a seguir en esta misma línea porque creemos que es lo que necesita Chile es lo que necesita el cobre y es lo que necesitamos los trabajadores colega Rolando muchas gracias a todos los que nos escuchan a los que opinan en favor y en contra de algunas cosas que se repeta todas las opiniones pero muchas opiniones en favor de lo que se está haciendo muchas opiniones de que tenemos que nacionalizar una vez más el cobre y que estas transnacionales no se siguen yendo concentrados que lo fundan acá pues entonces diga Rolina que pongan las platas para que sacan fundición aquí en Chile así que un agradecimiento a todo el mundo y gracias por invitarme a este tercer panel muchas gracias bueno esto es La Voz del Cobre el podcast del sindicato Chucky Camata los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes con nuestro medio colaborador El Ciudadano a darle me gusta al video a compartir y a estar atento a todo lo que estamos haciendo terminar con este grato mensaje hay una oportunidad hoy día en Chile de retornar todo el despojo que hemos tenido de nuestros recursos naturales y los trabajadores del cobre estamos disponibles muchas gracias Chucky Camata 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 Chucky Camata